Muchacha de tierna sonrisa y de cuerpo naciente De anhelos tempranos, reflejo quizás de tus dientes Que tienes el día en tus piernas, la noche te abraza y tú lo consientes Despiertas al mundo y bien sabes que quiero tenerte Presientes que el cielo es un algo que ofrece caminos Pues tu casa es en cambio un lugar que no tiene sentido Un beso furtivo es la chispa que enciende tu fuego y lo lleva a la gloria Ya sabes de sobra que al fin vives en mi memoria Bebe el instante tan largo, preludio de todo Y deja volar tus sentidos, sé bien a tu modo Vuela en la triste suprema que enciende colores en tu fuego Siente como es el amor Y acaríciame luego Bésame y siénteme tuyo, no intentes planearlo Dale a tu cuerpo su voz porque el tiempo no es largo Vuela en la triste suprema que enciende colores en tu fuego Siente como es el amor Y acaríciame luego Ya tienes el día en tus piernas, la noche te abraza y tú lo consientes Siente como es el amor Y acaríciame luego Muchacha de tu amor Muchacha de tierna sonrisa y de cuerpo naciente De anhelos tempranos reflejo quizás de tus dientes Ya tienes el amor Y acaríciame luego No intentes planearlo Y dale a tu cuerpo su voz Porque el tiempo que enciende colores en tu fuego Y acaríciame luego Siente como es el amor Y acaríciame luego 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 Gracias por ver el video.